Se realizó la reunión del Consejo de Gobierno del Ente Coordinador del Área Metropolitana. En la misma se produjo la renovación de autoridades y de los miembros del Consejo de Fiscalización y además se analizó la situación hídrica de la región. Estamos trabajando desde el primer día, mejor dicho antes de que seamos en gestión, ya 25 días antes nos habían convocado para generar todo el esquema de trabajo teniendo en cuenta que teníamos un niño presente, que en diciembre íbamos a tener las lluvias y tormentas que se presentaron en esta semana y es por eso también todo ese trabajo que realizó el gobierno de la provincia acompañando con sus distintas áreas, sus distintos ministerios, a los gobiernos locales afectados como el Trébol, Villacampo, Coronda, Alejandra y otras que no tuvieron tanta magnitud pero necesitaron el acompañamiento tanto de recursos hídricos, de obras públicas, de desarrollo urbano. Así que realmente ponernos a disposición explicándole un poco la necesidad de la preparación, la necesidad de organizarse con las juntas locales de protección civil, que la emergencia se maneja de una manera organizada, de que la emergencia realmente primero cada uno con la responsabilidad que tienen como autoridades locales de pensar qué cosa le puede pasar a su localidad porque no es solamente el niño. Pueden haber accidentes con víctimas múltiples, accidentes que hay en lugares que tienen empresas, puede haber cualquier siniestro y hay que prepararse también, no solamente para la emergencia hídrica, que es lo que te posibilita la Junta Local de Protección Civil prepararte para cualquier escenario que le puede pasar. En el caso de Santo Tomé, su intendente destacó la posibilidad de participar de la reunión del ECAM. En cuanto a la situación hídrica, sostuvo que la ciudad no estaba preparada para soportar las copiosas precipitaciones que cayeron. También están a la espera de arreglar varias bombas para estar más listos. Esto nos ayuda también a encontrarnos los nuevos presidentes comunales, de los nuevos intendentes, para poder trabajar en conjunto en otras cuestiones que vayan por fuera de lo que es la planificación propia del largo plazo del área metropolitana. También en cuestiones coyunturales donde necesitamos ayuda mutua en tiempos donde los recursos escasean y donde tenemos que valernos mucho de la buena voluntad de nuestros padres. Así que realmente me parece que es un espacio muy propicio, muy bueno. Lo celebro y bueno, estoy totalmente a disposición para laburar con todas las autoridades. ¿Qué está Santo Tomé en cuanto a las copiosas precipitaciones que se dieron, la crecida de los ríos? Bueno, Santo Tomé con el río alto y aumentamos la semana pasada en 5 millones de litros hora la capacidad de bombeo de la ciudad. Es mucho, la ciudad no estaba preparada para hacerle frente a este fenómeno. Realmente nosotros lo veníamos marcando, por eso no nos sorprende para nada. Y hoy en día también estamos a la espera de poder lograr la reparación de varias bombas y electrobombas que tenemos en Santo Tomé para estar un poco más tranquilos de cara a los próximos meses de presencia de este fenómeno meteorológico en nuestra jurisdicción.